Bienvenidos a Informe en V. ¿Qué quieres ser de mayor? Es una pregunta que seguro nos han hecho y hemos hecho cientos de veces. Según un estudio de la empresa ADECO, los niños españoles quieren ser futbolistas o policías. Las niñas, sin embargo, prefieren convertirse en profesoras, veterinarias o médicas. Entre sus sueños no se cuelan todavía profesiones como las que hoy les vamos a mostrar. Trabajos poco habituales pero espectaculares, como el de los soldadores subacuáticos o los podadores en altura. O tan curiosos como el de fotógrafo de mascotas. Hoy en Informe en V. ¡Menudo curro! Hola, soy Andrés y soy podador en altura. Nos llaman por problemas de posibles caídas de ramas, de roturas, de árboles que pueden estar peligrosos o con susceptibles caídas. Y a partir de ahí hay un gran elenco de servicios que incluyen desde la seguridad, que es la más demandada, a lo puramente ornamental, lo fitosanitario, cuidado de raíces, cuidado de suelos, plagas... Bueno, es bastante amplio. Son arboristas, también llamados podadores de altura. Especialistas formados profesionalmente para saber dónde y cómo cortar un árbol. Capacitados físicamente para trepar a decenas de metros de altitud. Tino Meis lleva 18 años en un oficio que nadie conocía por aquel entonces. Están acostumbrados a las alturas, pero son conscientes de que cualquier fallo puede convertirse en caída. El riesgo ya viene intrínseco por estar a bastantes metros de altura. Hemos trabajado hasta en árboles de 68 metros de altura. El protocolo que se lleva es el único que está aprobado por la Asociación Internacional de Arboricultura. Siempre hay que ser fiel al método, la metodología de trabajo, nunca se puede saltar. Y las cuerdas, arneses, mosquetones y toda la equipación completa tiene que estar homologada y destinada para el fin propio de arboricultura. Esto es, no valdrían cuerdas de escalada para arboricultura, igual que las de arboricultura no valen para escalada. El equipamiento de un podador en altura básicamente se compone de una cuerda. En este caso usamos dos. Una que podemos ver que es de acceso para poder subir con mayor seguridad y otra que se compone de un nudo y trabaja en doble para poder trabajar con la mayor comodidad y siempre tener un cabo en el suelo. Después tendríamos un anclaje secundario. Siempre tenemos un anclaje para no desplazarnos hacia ningún lado, un arnés, casco con auriculares con visor para evitar entradas en los ojos y evitar el ruido de la motosierra que nos dañe los tímpanos, guantes y poco más. Pantalones después para la motosierra y por el resto ya estaríamos para subir. Nunca falla el equipo, solamente podemos fallar nosotros. El error siempre va a ser humano y eso suele venir o bien por cansancio en las últimas horas de trabajo o por confianza. A veces cuando llevas mucho tiempo trabajando en pequeños momentos que dices, bueno, aquí estoy cerquita del suelo, esto no es peligroso. No, no, una caída de cuatro metros puede ser terrible. No puedes nunca confiarte porque no olvidemos que no estás en tu medio. Si no estás en tu medio, el error puede ser fatal. Vamos a empezar a subir mediante una técnica de acceso por cuerda simple. Y esto consiste básicamente en lo que es el acceso al árbol. Buscaremos un punto elevado para poder colocar nuestro anclaje. La motosierra la dejamos abajo para evitar, en caso de una caída, caernos sobre ella. Ahora lo que hacemos es colocar nuestro anclaje. Instalamos uno secundario primero y ahora empezamos a colocar nuestro anclaje de trabajo. Lo más difícil de trabajar en altura es que siempre tienes que estar al 100%, tanto de cabeza como de físico. Cuando peor lo pasamos, de verdad, es con árboles muy fenitos, muy pequeños, que están enfermos, que están afectados de hongos, que su biomecánica es muy mala o en árboles secos. Esos son los momentos peligrosos, de verdad. Tengo que comprobar que donde yo me anclé es seguro. Entonces, antes de soltarme de nada, me tengo que quedar en suspenso. Si vemos que trabaja nuestro sistema, ya podemos empezar a trabajar. Ahora nos libramos de la cuerda roja, que sería la de acceso, y nos quedamos en suspensión totalmente. En ningún momento pasamos por encima de donde yo monté el anclaje. Con Andrés, en Gijón, en un eucalipto de 68 metros, cortar la mitad del árbol, estaba afectado a Hermilar y a Melea, y cortar la mitad del árbol a 33, 35 metros, cortar el resto con una motosierra de sable de metro y con un winch tirar toda esa copa que cuando cayó quedamos bautizados en el pueblo como los chicos del terremoto, porque fue impresionante caer 30 y pico metros de copa desde 30 y pico metros de altura. ¡Motos! 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 Vamos a empezar a cortar. En este caso lo que tenemos que hacer es quitar las ramas que estorban para que los jugadores puedan tirar sin que las bolas le peguen la rama. Eso y sanear lo que viene siendo la madera seca, que se nos desmorona sola. Como podéis ver. Cada árbol es diferente y ningún encargo se parece al anterior. Pequeñas ramas secas, grandes troncos, plagas, nada se les resiste. Hoy la misión es facilitar la visión a los jugadores en este campo de golf. Estos arboristas son capaces de salvar casas, calles y obstáculos mediante tirolinas. Otros operativos, aunque parezcan sencillos, también tienen su técnica. Ahora se está haciendo una poda de seguridad, pero con retención. Esto se utiliza un freno, una polea y la rama baja siempre controlada para que no dañe lo que podamos tener abajo. Sea una caseta o un tejado. Ahora tiene atadas las dos ramas. Avisa siempre al hombre de suelo para indicarle el tamaño, el peso o la cantidad de ramas que baja. El hombre de suelo le da el ok y empieza a cortar. Corta una, queda suspendida sobre la otra y al cortar la segunda bajan las dos juntas. Joaquín se encarga de desatarlo, Fran está al freno. Aunque se gana dinero y la gente está contenta porque tiene una salida profesional que hoy por hoy no se ve atisbos de paro en ella y demás, si no es por pasión no lo podrías mantener. Hay momentos que son muy duros. Nadie lo haría solo por dinero, creo, o me gustaría pensar eso. Desde luego en esta empresa es pasional. Yo el primero, totalmente, y los hombres con los que trabajo que son increíbles, todos ellos, es pasional. Y se les ve todos los días, o sea, lo hacen ellos mismos, cuidan al cliente y dicen, no, mira, ¿y por qué no hacemos esto tan bien? Que es mejor, si tú fueras por dinero o haces el trabajo que te piden, lo cobras y te vas. No te metes en jardines explicando y queriéndole cambiar lo que él quiere podar o cómo quiere podar, porque tú sabes que eso no es lo correcto y lo otro sí. ¿Para qué te metes en una discusión si realmente no te importa? Pero claro, es un ser vivo, son árboles. Entonces si te importa, ¿cómo lo vas a dejar? Si te importa lo que van a decir de ti después, es pasional, seguro. Los jugadores de Infinity ya las habrán reconocido. Son las miniaturas con las que cada vez más personas en todo el mundo desarrollan estrategias bélicas en entornos futuristas. Obviamente no salen de la nada. Alguien en algún momento las imaginó. Se suele haber como una reacción de... no sospechaba que nadie se dedicara a esto. Sabía que existían esos juegos, pero sabes, es como si lo hicieran duendes, no unas personas reales. Obviamente si hay este producto es que alguien está detrás y está currando ahí. Hay muchas empresas al igual que la nuestra que se dedican a este mismo mundillo y a mundillos similares. Mis padres la verdad es que apoyaron la idea. Desde luego les parecía un tanto extraña. Siempre pasa por la mente de unos padres, pero te vas a dedicar a hacer muñequitos. Eso es la... pero por su parte, al menos en mi caso, ha habido apoyo. Muchos de los que estamos hoy en día aquí, pero sobre todo los que iniciamos la andadura de Infinity, y en su momento Corbus Belli antes, éramos aficionados a los propios juegos que hoy en día vendemos. Entonces, ese es el primer paso a dar. Luego, por otro lado, en cuanto a mi formación, bueno, yo estudié Bellas Artes. Que quieras que no, ya te pone un pie ahí. Además, dentro de este mundillo te pueden gustar diferentes cosas, pero el diseño de personajes, los diseños conceptuales, es quizás lo que más me gusta hacer. A día de hoy, en realidad, estoy más orientado al diseño gráfico dentro de la empresa, pero bueno, muchas de las minis que hoy en día corren por ahí, pues fueron diseñadas por mí. Son algo así como la versión futurista de los clásicos soldaditos de plomo. Es el usuario quien pinta y ensambla las partes que las componen para luego jugar con ellas en base a las reglas recogidas en el libro básico de Infinity. Pero, ¿dónde empieza la vida de estas miniaturas? Generalmente, cuando llega la parte de diseño, ya nos llegan ambas cosas. Una pequeña historia que nos cuenta cómo son esos soldados, cómo viven en ese mundo, y por otro lado, las estadísticas que lo van a definir en juego. Acorde a eso, nosotros empezamos a plantear una serie de bocetos. Hemos intentado que nuestro juego sea realista, es decir, se desarrolla dentro de 200 años, y por lo tanto, todo es invención. Pero a la vez, queremos que sea dentro de 200 años, que sea historia del futuro, por decirlo así. La historia, en realidad, nos da un montón de claves que nos permiten desarrollar nuevas tropas que a día de hoy, o en un ambiente de ciencia ficción, resultan innovadoras, pero en realidad están basadas en unos soldados que estaban en el Al-Ándalus cuando estuvieron en España los árabes, por poner un ejemplo, o en las órdenes de caballería que existieron en la época medieval. Hay diferentes sitios, entonces hay un trabajo muy grande de documentación. Vemos cómo son los soldados de hoy en día y los llevamos un pequeño paso más allá. Estoy aquí haciendo una pequeña versión de una tropa que ya tenemos, que es una de las cosas que de vez en cuando hacemos. Y bueno, pues todavía estoy con la fase inicial, así que aprovecharé muchos elementos de una miniatura que ya tenemos. Cuando estamos haciendo una versión de una miniatura, es relativamente más sencillo, pero a la vez también tiene una potencia creativa porque tienes que hacer que permanezca la esencia de lo que había y a la vez ser original. Entonces, quieras que no, siempre hay elementos divertidos para trabajar. Hacíamos lo mismo que hacemos ahora en el ordenador, pero con una serie de papeles. Al final, teníamos la mesa de luz para calcar unas láminas encima de otras y poder hacer experimentos de cómo quedaría un juego de brazos, otro juego de brazos. Luego lo escanearíamos y montaríamos en el ordenador con Photoshop o con cualquier otro software en las diferentes versiones. Era lo mismo, un poquito más aparatoso, más lento de hacer. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con la tableta. Yo, por la mayor parte de mi trabajo, no necesito un monitor en el que pueda dibujar, pero algunos de mis compañeros que le dedican mucho más tiempo a la parte de diseño conceptual ya directamente dibujan sobre la pantalla como si lo hicieran sobre el papel. Esto sería un dosier que nosotros entregamos a un escultor. Esto sería otro dosier para otras figuras. Estas son las motos en las que van a ir subidos. Tenemos uno de los soldados, otro que tiene un cierto aire a Clint Eastwood porque queríamos hacer de alguna manera, ya que era un piloto de moto, en un futuro un homenaje a un vaquero en su momento. Y, por ejemplo, esto es la figura que nos va a enseñar el escultor ahora dentro de un momentillo, cómo estaría trabajando en ella. Esto sería lo que recibió él para ponerse a trabajar con la escultura en 3D. Una vez que a mí me pasa el diseño, lo que es el dibujo propiamente, pues no suelen dar más información. No suelen explicar el equipo que lleva, lo que hace en el campo de batalla o en el juego, pues si tiene alguna habilidad especial, para destacarla luego en la pose que va a llevar la figura. Y en función con eso, pues se crea una posición que sea así dinámica, que sea atractiva y esto sería lo que es el producto final, lo que es la escultura final del producto. Las miniaturas están a un paso de hacerse realidad. Un proceso que se completa sin salir de esta nave de bueu. Ya visteis tanto la creación inicial del concepto, ya visteis también un poco el esculpido en 3D. Y bueno, aquí mis compañeros, Daf y Ángel, están pintando ahora las miniaturas. Nosotros pintamos una de las copias para poder luego fotografiarlas y hacer lo que sería packaging, la difusión por medios, etc. Y pues aquí los tenéis trabajando. Si continuamos hacia allá, podemos ver el set que tenemos para fotografiar las miniaturas. Luego aquí tenemos, pues, lo que sería el catálogo completo de nuestras miniaturas. Aquí está todo el universo Infinity. Clasificadas, pues, dependiendo de los ejércitos que sean y demás. Prácticamente todas son conocidas por nuestros fans. No se van a encontrar aquí ninguna sorpresa. La parte favoril está al otro lado de esta puerta. Si queréis, paso yo primero y echáis un vistazo. Aquí podéis ver a los compañeros que están ahora mismo fundiendo algunas piezas. Corvus Belli se fundó en Cangas en 2001 y da empleo a 55 personas. El juego Infinity lleva ya 10 años en el mercado, con una media de 5 novedades al mes y 600 referencias a la venta prácticamente en todo el mundo. España es su cuarto mercado. El principal, Estados Unidos. Es el sueño hecho realidad de un estudiante de Bellas Artes aficionado a los juegos de estrategia. Podía sospechar que a lo mejor terminaba trabajando en alguna empresa que se dedicara a lo que a mí me gustaba, haciendo las funciones que fueran, pues fuera de dibujante, diseñador, de lo que fuera. Realmente llegar a la conclusión de que sería uno de los socios en la empresa y que esa empresa se iba a dedicar exactamente a eso que me molaba y que a día de hoy estuviéramos donde estamos realmente no era algo que pudiera prever. Hola, soy Alberto Piñeiro, tengo 26 años, soy bolsador profesional y me dedico al mantenimiento de la grada del Fondo Sur del Club Deportivo Mundial. Empecé muy jovencito, empecé con 14 años y, bueno, pues empecé por hacer algo de deporte, por, pues estaba gordito, bajar peso y estas cosas. Me fue enganchando poco a poco. Con 16 años hice mi primer combate como amateur y con 18 años, pues logré lo que nunca antes había logrado en Adel Lugo, que es el campeón de España de juniors. Ahora estoy a las puertas de disputar un título de España, de bolsador profesional, del peso supermedio. Lo que estoy viviendo ahora es como estar viviendo un sueño, ¿no? Yo empecé con 16 años a entrenar y jamás ni se me pasaba por la cabeza que yo iba a ser bolsador profesional. El boxeo profesional es un deporte, además, muy duro, que requiere mucho trabajo, muchas horas de sacrificio diarias que tienes que hacerle todos los días. Pero en España, por desgracia, el boxeo no te da para vivir, ¿sabes? Que tienes que tener otro trabajo extra porque si no sería imposible. Y yo, gracias a Dios, no tengo de momento familia ni nada y puedo ir tirando. Pero para una persona que tenga dos hijos y esto, pues en España es muy difícil vivir de esto. Te vas a Londres, te vas a Alemania, te vas a Estados Unidos y ahí, es más, no es que vivas de esto, eres un ídolo. O sea, en Londres, por ejemplo, un chaval que está empezando, que tiene un récord como yo ahora de profesional, de ocho combates, como ocho victorias, allí es como decir que es un ídolo y hasta incluso tienen choferes privados. Pero Alberto no tiene chofer. Él conduce su propio coche hasta Alán Xocarro, el Estadio del Lugo, donde trabaja desde hace tres años. Mi trabajo aquí es mantener la grada de fondo sur limpia y en buenas condiciones para los partidos. Con el soplador llevamos toda la porquería para una zona, la soplamos para una zona, luego con la escoba y recogemos todo por una bolsa, las tiramos. Cuando hay algún problema en los baños o si hay algo que arreglar, pues llamamos a que vengan a arreglarlo. Cuando alguna publicidad se cae, pues también llamamos para que vengan a colocarlo bien y ese es el trabajo interesante. Los días de los partidos siempre estoy por aquí con los jugadores, pues este año no tanto, el año pasado tenía más afinidad con unos y con otros, pero bueno, es muy buena la relación con el club. No me gusta mucho el fútbol, pero bueno, ahora que estoy aquí trabajando está claro que lo sigo y sigo a Lugo y apoyo a Lugo a muerte, pero yo no soy un fan número uno de fútbol. Alberto dedica entre tres y cuatro horas a poner todo a punto, un esfuerzo que integra en medio de su dura rutina de entrenamiento. Tres días a la semana hago tres entrenamientos al día, una hora, una hora y media, y dos días a la semana hago dos entrenamientos, y uno, pues un entrenamiento a más, y otro descanso. O sea, hoy, por ejemplo, me levanté a las ocho de la mañana, salí a correr, hicimos cambios de ritmo, y bueno, estas cosas que se hacen, y cada día varía, ¿no? Luego, a las doce y media de la mañana, fui al gimnasio, hice una sesión de pesas, y a la tarde, a las ocho y media, me toca volver a hacer lo que es lo mío, lo que es boxeo, ¿no? La gente cree que un boxeador solo se dedica a darse de palos, pero detrás de eso hay mucha más. O sea, tienes que entrenarte, tienes que estar bien físicamente, tienes que preparar todos los músculos de tu cuerpo para que el vio del combate estés al cien por cien. A mí no me gusta mucho que me conozcan como el boxeador, ¿no? Porque, como norma general, la gente piensa que los boxeadores son macarras, son tal, pero es todo lo contrario, ¿no? En la actualidad, cada vez el boxeo está cogiendo más auge, ¿no? Cada vez hay más escuelas de boxeo, más gente en los gimnasios de boxeo, la gente que va a los gimnasios de boxeo, tú vas a un gimnasio de boxeo y te encuentras desde médicos, universitarios, o sea, gente de todo tipo, no lo que piensa la gente, o sea, lo que menos encuentras es macarras, como se cree la gente que hay en este deporte, ¿no? Esto tiene mucha parte de trabajo físico, pero muchísima parte me da la impresión de trabajo mental también. Hombre, claro, esto, la psicología, no solo en este deporte, sino en todo, ¿no? Es, yo diría un 60, 40, un 70, 30, la psicología lo es todo, ¿no? Un combate de boxeo no solo es darse de golpe, ¿no? Un combate de boxeo es mucho psicológico, buscar los fallos que tiene él, tú, un combate es muy largo y pasa de todo, ¿no? Y eso es todo psicológico. Si no estás bien psicológicamente, cuando te entra el primer golpe ya, y ya, ya estás perdido. Pero, aunque me entren golpes, yo sigo pensando que voy a ganar. Todo su esfuerzo está centrado en el combate del próximo 12 de marzo. Alberto está convencido de que puede hacer historia. Lo que no tiene tan claro es por cuánto tiempo podrá seguir en el boxeo profesional. La vida da muchas vueltas, ¿no? Yo tengo 26 años y sí, ahora estoy bien, pero también hay que ir pensando en hacer, pues, hacer la vida de verdad. O sea, buscar un trabajo de verdad, que te dé de verdad de comer, que, ¿sabes? Entonces, yo no sé hasta cuándo tiraré de esto, pero, bueno, si, mientras esté haciendo este deporte, pues, si el club me sigue proporcionando este trabajo, pues, para mí, espectacular. Pero eso no lo sé, no sé hasta dónde tiraré. Dependerá todo del día 12 de marzo. Los vemos en puerto, navegando o incluso en pleno proceso de construcción. Pero pocas veces pensamos en qué pasa cuando un barco necesita una reparación en el mar. Siempre, desde muy chico, el buceo, pues, me gustó. Cuando me tocó el tiempo de la billi, pues, me fui a Cartagena a hacer el curso de buceo profesional. Y de allí, pues, me fui al Cris en Barcelona a hacer los cursos de primera y las especialidades. Y después, en Tesol, aquí en Vigo, ¿no? Haciendo cursos de soldadura en tierra. Porque nosotros sabemos que cualquier buceador tiene que ser, pues, buen soldador en tierra. Para toda, coger y toda esa experiencia que tú adquieres soldando en tierra, pues, plasmarla a lo que es en el agua. Salvamentos, hacemos reparaciones, que es lo fuerte nuestro. Nuestra base de operaciones está en Vigo, pero nosotros nos llaman de cualquier lado y vamos. Hemos estado en África, hemos estado en Brasil, hemos estado en Cabo Verde, hemos estado en muchos lados, ¿no? La actividad empresarial de este veterano del buceo comenzó hace 30 años. Su empresa, Ocean Diving, incorpora más o menos buzos en función de la carga de trabajo. Roberto es uno de ellos. Con 13 años, con 12 años ya me metí a pescar y tal. No tenía edad para comprar un arpón y iba con un palo de escoba y un tenedor. Después, más adelante, hice un curso deportivo de buceo deportivo y vi que me gustó y pensé después en hacerme profesional. Y fue cuando me fui a Barcelona también, al Crisa. Y allí te enseñan a trabajar con alguna herramienta y te dan algunas técnicas de cómo se hacen los trabajos y tal. Sales con la titulación, realmente no sabes trabajar hasta que te metes en el mar y empiezas a trabajar. Tienes las técnicas y tienes la formación, pero no tienes la experiencia. En el agua, después vas cogiendo experiencia y es donde la gente, mucha gente se da cuenta que no es lo que pensaba y más de la mitad, un 80%, una vez se mete en el mar, después ve que no es lo suyo y lo deja. En la primera de Real fue haciendo obras hidráulicas y estaba el agua visible a cero, no se veía nada, nada, nada y bajabas y estabas perdido. Entonces hay que tranquilizarse, hay que respirar un poquito y luego ubicarse. Y al segundo o tercer día ya le coges. O te vas al día siguiente o sigues y ya le coges el tranquillo. En su trabajo nada puede dejarse al azar. De eso dependen ellos mismos, pero también las personas a las que prestan servicio. Y es que todas las variables juegan de algún modo en su contra. Más o menos a una profundidad de 50 metros, el tiempo que permanece en el fondo está limitado a 5 minutos. Si tú te sobrepasas de ese tiempo ya automáticamente has entrado en desconversión. Entonces hay que tirar de ordenador y de una planificación de subida. Teniendo unas medidas de seguridad buenas y material adecuado, pues las operaciones se hacen más rápido. No corres riesgos. La visibilidad es un problema añadido. La visibilidad te juega muy mal las pasadas porque tienes que estar más atento, sobre todo porque te dificulta muchísimo la capacidad de movimientos debajo del agua. Y si estás haciendo un trabajo en un salvamento y demás y estás muy mal de visibilidad, te complican las cosas mucho. La primera relación es subir. Tienes que pasar la primera relación y piensas, si te tocas con algo y no sabes lo que es o te da algún golpe por detrás, te pones algo nervioso. Pero bueno, luego ya es costumbre y luego ya te da igual. De hecho yo cierro los ojos. Cuando no veo nada, automáticamente no me doy cuenta y cierro los ojos y trabajo con los ojos cerrados. Si eres muy nervioso, si tienes por ejemplo también claustrofobia a los sitios cerrados, porque a veces hay que meterse por una tubería o por una galería y vas muy apretado y está oscuro. Y si eres muy nervioso, pues no vales. La climatología siempre te impone limitaciones. Si el mar está muy complicado, pues es un problema añadido. El Mediterráneo es un poquito más fácil que el Atlántico. Sí, sí. Allí no hay mareas. Las mareas son de 30 centímetros. No es marea. El agua está muy caliente. Hay una visibilidad de 20, 30 metros a veces. Entonces los trajes más finos te mueves mejor, menos plomos que tienes que meterte, menos peso en la cintura. Y sobre todo las maniobras con cabos y grúas y tal. No tienes en cuenta la marea porque no es apreciable. Pero lo habitual es que la dificultad sea la norma y aunque trabajan con fuertes medidas de seguridad, equipamiento de primera y planificaciones estrictas, las exigencias físicas de este oficio son considerables. Colegas que tengo, por ejemplo, noruegos, algunos de ellos que tengo relación con él, pues yo creo que a partir de los 50 años los tíos ya están cogiendo la maleta. Aquí el Estado español todavía no ha limitado ese tema. Y la jubilación es una jubilación normal y realmente el mar quema mucho y el futuro, pues no, o sea, no me lo planteo. Había que abordar ese tema y había que abordarlo en profundidad, que es donde nosotros trabajamos. Cuando le dices que eres buzo, dice, qué bien, los peces de colores, le dije yo, sí, de esa clase de buzo, no. Somos buzos de agua fría y de puerto y de suciedad y de cortes, soldaduras y de reparaciones. Sí, es duro el trabajo, es difícil y duro y tiene mucha responsabilidad. Este no es un sector fácil, ¿no? Y la gente tiene que estar muy capacitada para vivir del buzo profesional. Y no te digo nada si tienes una empresa. Yo soy Estevo Barros, son fotógrafo. Traballo aquí en Aireavedra Fotógrafos con mi compañera Elena. Dedicámonos un poco a todo el mundo de fotografía social. Específicamente, tenemos un apartado dedicado a fotografía de mascotas. Estos son algunos de los trabajos que en apenas un año ha hecho Aireavedra Pets. Los fotógrafos de este estudio ferrolano han incorporado a su negocio una tendencia que, aunque habitual en países como Estados Unidos o Alemania, en Galicia prácticamente se desconocía. La fotografía de mascotas. Los modelos a retratar siguen siendo, como siempre, de carne y hueso. Y a pesar de ser más peludos y moverse a cuatro patas, algunos gestos son casi humanos. Hay una que me gusta mucho, que a gente le encanta, que está en la página, que es de un bulldog, que se llama Vox, que es un primero plano de él, que es como ríndose, que a verdad todo el mundo está enamorado. Es una foto muy... a mí me gusta mucho, muy bonita. Unha actividad complementaria a nosa de aquí do estudio. Es una línea más de trabajo que sí que va funcionando. A xente interésase, a xente gustalle. Canto máis vamos facendo, máis vai coñecendo a xente. Sí que nos... bueno, que nos chaman xente, nos mandan mails, nos preguntan por ahí, por la rúa. Sí, a cosa va funcionando. Causou sorpresa no sentido de que moita xente non consideraba que fuera... que houbera un oco de mercado específico como para abrir unha... eso, unha línea específica de traballo en este sentido. Pero sí que o hai. Adoptamos mi pareja yo hace cinco añitos a Sintra. La llamamos Sintra porque es el primer viaje que hicimos y ya teníamos claro que en su momento querríamos adoptar a un perrito que lo necesitase y realmente a la hora de escogerla fue ella un poco la que vino a nosotros. Es decir, nos adoptó ella a nosotras. Es una parte máis de la familia. De hecho, uno de los motivos por los cuales nos compramos una furgo, a partir de que somos así un poco hippies, es para poder llevarla siempre que nos vamos de escapadita o hacemos alguna excursión o algún viaje porque ella disfruta mucho cuando hacemos alguna rota de senderismo, nos escapamos a la naturaleza, nos vamos algún fin de semana. Aunque tenemos un montón de fotos que non son profesionales, digamos, con ella, de hecho sale máis ella en las fotos que nosotras mismas en la mayor parte de las fotos, pues queríamos tener un álbum un poquito más profesional que sirva un poco de recuerdo para tenerlo ahí. Sintra, Sintra. Hay que adaptarse non solo técnicamente, na manera de como traballar, de como buscar os encuadres, porque funcionan de manera diferente un retrato de unha persona que un retrato de un animal. Non solo iso, senón tamén buscamos formarnos en un comportamento animal, en como saber tratarlos, saber ver un cán e ver máis ou menos como vai funcionar e como traballar con él para poder conseguir o que queremos sacar dele. Vamos a empezar así, tranquilizando un poquinho, que la esté, bueno, primeiro sentada, despois a ver se se tumba, para que ti non saías de momento, simplemente con retirarse un poquinho pa aquí xa está. Buscar un truco que valga para todos, todos funcionan con comida. Eso, perfecto, ¡buah! Ah, ah, sí, perfecto. Además tiene un encanto natural, non é a perra máis bonita del mundo, pero para nosa é a máis bonita. Vale. Poder sacar cousas moi boas. Hay moitas veces nos pasa que a xente sae de aquí pensando que foi un desastre, que aquí non va a seguir nada e tal, e logo vengo ao traballo e sorprendese. E sorprendese de dicindo, pero eu non pensaba que isto, que o meu cán saía así e que iba a salir aquí desta sesión a que estive nebo aquí dentro. Aquí parece de balé. Mira. Mira, díle, mira. Non hai nos que están adestrados ou que están máis afeitos a conducilos, entón podelos deitar, podelos facer o que queiras, pero non é necesario que un cán teña adestramento ni nada para que salga ben nunha sesión de fotos. Ui, tío, tío, ¡ah! Eso, 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 eso. O final, ponhan como se ponhan, salen, salen lindos. O sea que, a ver, pode dar máis traballo, cando son máis inquietos, hai algúns que son moi miedosos, entón hai que ir moi todo, non podes dicir unha palabra máis alta ca outra, estar sempre así moi, que non se veis a facer esto, non hai que ir moi, moi a modiño e tal, pero a malloría, aí non, ali, ali. Divertidas sesiónes de fotos con resultados espectaculares. Sintra. E é que se nosas mascotas son unha máis en casa, o lógico era incorporarlas á algún familiar. Eu noto moitas carencias en cuanto a adaptar os perros, ou a las mascotas, ou a los compañeros, digamos, de familia, a la vida social actual. Entón, aí sí que veo moitos nichos de mercado por un lado, e carencias de servicio en cuanto a, pois, sí que vas notando que hai un poquito máis de hoteles que permiten que lleves a tus perritos, ou incluso cafeterías en las que podes entrar con ellos, pero é un campo en el que eu creo que hai que conocer todavía mochísimo. Unha conciencia máis amplia do que son os animais de compañía hoxendía, que moitas veces xa se consideran máis compañeros que non unha mascota. Está sabendo que hai moita xente que quere facer a súa vida social, e facer partícipes os seus animais dela. Eu penso que calquer animal que se vexe feliz, que non se vexe agobiado, que é detrás duns barrotes, por exemplo, algo así, que vexas que che dá pena, que che cae animal de velo, tal que era animal que vexas feliz, eu penso que se pode sacar proveito e que realmente é un gusto facer unha foto, porque realmente non os pasamos o mellor que os canse, que os donos, que nos gusta moito, realmente. Ai, vale, a ver si... As orellas entran? Onde foron? Eso é! As orellas entran? Hola, soy Alfonso Sánchez. Soy artista plástico y me dedico al mundo del tatuaje. Soy tatuador desde el año 89, ¿vale? De forma informal, empezamos a trabajar de forma seria en el año 92. Empecé con esto, te explico, estudié publicidad y mercadeo. Luego cuando terminé empecé a estudiar diseño, ¿vale? Me gradué como diseñador gráfico, pero en esa transición conocí gente que tenía tatuajes, mucha gente que tenía tatuajes. Y me interesó, me interesó mucho el mundo del tatuaje. Mi hermana es artista plástica y le dije que ¿por qué no compramos unas máquinas y empezamos a tatuar? Y en un viaje a Bali, pues empezó la historia. Fuimos a una tienda, le preguntamos si nos podían dar un curso, accedieron, ¿verdad? Y desde entonces empecé. Uno aprendía esto por herencia profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno, yo cuando era más jovencito, me fui para una tienda y era el ayudante de un artista de aquella época, hace 26 años, pues las cosas funcionaban distinto. Hoy en día, hoy en día existen cursos y existen ya escuelas que te dan esto como una profesión. Y eso hace que este negocio, que es un poquito inusual, haya crecido en los últimos años. Alfonso tiene su estudio de tatuaje en Aporuña. En él trabaja también su mujer, Katy, que es anilladora. Los comienzos no fueron fáciles. Cuando nosotros llegamos a Galicia, realmente fue hace nueve años, había muy poco, el tema del tatuaje, del piercing, todavía estaba un poco muy escondido. Ahora ha ido avanzando mucho. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, a mí yo realmente ya había aprendido a piercear en Latinoamérica, entonces ya venía preparada, pero aquí era totalmente diferente. Por las agujas, las medidas, todo. Entonces, claro, era diferente. Entonces me tocó hacer un curso aquí, porque Sanidad te exige tener un curso higiénico-sanitario, que seas pierceador, tener un diploma de pierceador, y todo eso, entonces ya tocó hacerlo. Conseguimos un contacto de una persona que era muy buena aquí en España e hicimos el curso con él. ¿Hay demasiados estereotipos en torno a la profesión del tatuador? Normal, como en todas las profesiones, igual que en la política. Hay políticos buenos, hay políticos malos. Pues en el mundo del tatuaje siempre nos vincularon, como antiguamente lo llaman los presidiarios, ¿verdad? El niño en el colegio, cuando era más pequeñito, todos los padres iban a explicar en qué trabajaban, ¿verdad? Que era ingeniero, ingeniero, que era médico, era médico, y cuando nos tocó a nosotros, dijeron que no porque éramos tatuadores. Entonces un poquito de ignorarse, se les explicó qué era el tatuaje, y lo enfocamos en una parte artística. O sea, en vez de pintar en un lienzo, pintas en la piel. ¿Cuál es la diferencia? Que la piel es un elemento vivo y que lo lleva una persona para decorar su cuerpo. Luego, aparte del tatuaje artístico, y de ver ese tipo de situaciones, también hacemos una noble razón de tatuar. ¿Por qué te digo esto? Hay médicos que a lo mejor te hacen una cirugía, una lipoescultura, ¿verdad? Y a lo mejor dejan una cicatriz terrible. ¿Qué hacemos nosotros? Embellecemos esa zona con un tatuaje, y no se nota la cicatriz. Entonces también le damos una oportunidad a la gente de poder llevar algo distinto. Cuando las mujeres tienen cáncer de mama, que le retiran el pecho, ¿verdad? En la oriola las volvemos a tatuar y quedan tridimensionales, que parece que tuvieran un pezón de verdad. Entonces, mira, depende cómo lo quieran enfocar. Hay todavía mucha ignorancia del tema. Los estereotipos no evitaron que Aranta se enamorase de la profesión. Hoy trabaja en Balinés Tattoo, haciendo piercings y atendiendo a la clientela. Fue todo a raíz de un chico que se tatuaba aquí. Entonces ya un poco me metí en este mundo y Alfonso me quiso conocer. Y ya directamente, como era lo que realmente me gustaba, hacer piercings, anillar y tratar con el cliente en el tema de piercings, pues me metí en ese mundo. Tuve mucho apoyo. Mi madre, claro, normalmente al principio como que cuesta, porque no sabe realmente qué va a pasar y ese tipo y por qué, y ese trabajo. Pero luego te das cuenta realmente de que va bien, de que te gusta. Y si es lo que te gusta realmente, lo importante es hacer eso. Yo ya llevo desde los, pues mira, desde los 17 años ya. O sea, que yo tengo ahora 26. Realmente me veo ya de esto hasta que me jubile, yo creo. Sí, sí. Alfonso, Katy y Aranta han conseguido lo que muchos anhelan, hacer de su pasión su medio de vida. No es fácil porque realmente la gente piensa que cuando tatúas te vuelves rico y no. No, 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 porque incluso tienes que, así como tienes que, tienes para tatuar, pero tienes que pagar muchas cosas. Los materiales tienen que ser de primera calidad, las joyas tienen que ser de primera calidad. No puedes comprar una joya que no sea de los materiales que te exige la ley. Todo, todo tiene que ser así como muy... Entonces, claro, muchas veces cobras un precio y la gente no le gusta, pero tienes que valorar el arte o lo que se pueda hacer el artista, todo eso tiene que valorarse. Yo, yo todos los días trabajo mucho, mucho. Mientras mis amigos a lo mejor se van para el bar a beberse unas cervezas, yo estoy dibujando. Entonces, yo creo que tras ese esfuerzo viene la recompensa, vivimos de esto. No, no vamos a ser multimillonarios nunca trabajando del arte. De hecho, los mejores artistas del mundo se han hecho ricos después que se murieron. En mi caso, no creo que sea así, porque no estoy haciendo cuadros y la gente no va a vender su piel. Como tatuador, puede conseguir trabajo en cualquier parte del mundo si es bueno. Aunque no sepa hablar chino, si va a ir a China y es bueno, va a conseguir trabajo. Es una profesión que te permite conocer, que te permite viajar y es una profesión que es bonita porque todo el día conoces gente nueva, todos los días conoces situaciones distintas, todos los días te enfrentas a proyectos diferentes. Entonces, no se vuelve una monotonía, sino que vas conociendo otras cosas y la gente te enseña mucho. En un mercado de trabajo saturado de profesores, arquitectos y abogados, las nuevas profesiones, como por ejemplo el diseño de personajes, pueden convertirse en la salida laboral perfecta. Quizás con nuestro programa de hoy hayamos conseguido despertar alguna que otra vocación curiosa. Así terminamos por hoy. Volvemos la próxima semana con un nuevo Informe en V. Gracias. 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 Gracias.